El tema es tedioso en Venezuela, o sea, el tema ya es lo mismo, es más de lo mismo todos los días. La gente sigue sin creer, pero la gente sigue en un padecer diario. Yo de verdad, hoy va a salir mi columna. Mi columna de hoy se llama Si yo fuera presidente. Porque a veces se nos critica y se nos dice que hablamos mucho, pero que no decimos nada como hacer las cosas. Eso es completamente falso, porque en nuestros escritos siempre damos elementos para corregir, que es nuestro deber, porque yo no soy aspirante ni a diputado. Fui en el pasado diputado, concejal, etc. Pero hoy en día tengo la política más como análisis, como denuncia que como actividad. No vivo de la política. El que tenga vocación de vivir de la política, de ser líder, de ser alcalde, gobernador, presidente, pues es el que tiene que arrojar solución. Se volvieron a reunir los 40 partidos para brindar un pacto unitario, pero esos 40 partidos, déjenme decirle, no representan más del 10 por ciento de la votación, lamentablemente. Y además, la mafia del G4 sigue gobernando esos partidos. Creo que tienen que re-legitimarse y renovarse. Así como criticamos a la dictadura por los 23 años, hay gente en los partidos políticos de oposición, disque opositores, falsamente opositores muchos, que tienen 30 años y no le han dado derecho a nadie. Entonces, eso también tiene que cambiar. Por otro lado, Venezuela es un cuero hechivo. Todos los días el eterno problema, el mismo. No hay agua, no hay electricidad, el problema de la gasolina, el problema del gasolio, el problema de la inflación que se come todo, todo. En Venezuela se cotiza en dólares. Y solo los que tienen parientes en el exterior, llegará un momento que solamente esos puedan comer. Saludos, Arturo Enríquez. Saludos, hermano. Entonces, el venezolano vive encerrado en un eterno trajinar de la situación que confronta diariamente y no encuentra un liderazgo que lo interprete, que se consustancie con ellos, que viva lo que ellos viven, porque la mayoría de los líderes opositores no sienten ni padecen porque no lo vive. Entonces, la única salida que encuentra el venezolano es irse del país. Las trochas siguen full de gente. Amén de los desastres que está haciendo la dictadura. Por si acaso alguno que otro payaso empieza a decir, mira, pero es que no, yo critico a la oposición y critico a la dictadura. Ahora, ¿qué más le podemos criticar a la dictadura? Sabemos que es mala, que está metida en narcotráfico, que está metida en la guerrilla, pero ellos están haciendo lo que tienen que hacer para mantenerse en el poder. A ellos no les importa el bienestar. El problema está que a los que supuestamente les interesa el bienestar de los ciudadanos tampoco lo hacen, porque también se arregla. Es la triste realidad en Venezuela.